Cae la noche con su capa de oscuridad Cruzando el cielo disparando maleficios Contra gente que no se permite pensar Para que dejen de frenarnos Lloran los dementes y suplican piedad Cuando aparece la enemiga de su juicio ¿Quién castiga a los que no dejan progresar? A quienes buscamos salvarnos Viaja la noche con su traje de penumbra Baja y con su porte deslumbra Viene a cegar las almas de todo el que busque atrasar Desciende lento de su nube roja Las gafas tapan la identidad dudosa La daga en la cintura La calma en la palabra Inicia el rito con su risa macabra Toda esa gente que odio siempre ahora se quedó muda Hipnotizados por el mambo de la dama oscura Que actúa precisa fluyendo por la sangre Provocando el hambre en ellos que ignoraron de sus pares Cae la noche con su capa de oscuridad Cruzando el cielo disparando maleficios Contra gente que no se permite pensar Para que dejen de frenarnos Lloran los dementes y suplican piedad Cuando aparece la enemiga de su juicio Quien castiga a los que no dejan progresar A quienes buscamos salvarnos Apunta la dama, dispara la cara de gente que trae dolor Suspira agotada de tanto labor Se prepasa en la calle corriendo a la gente que queda Baila la daga, sentencia, condena Quema las flores que curan los males Respira y desfila hacia el campo serena Y hacia el fuego nos juntamos Nos tomamos de las manos Y repudiamos A nuestra diosa pagana le pedimos en oración Protégenos con tu magia, te ofrecemos devoción Que ardan todas las sotanas que destilan perversión Que arda la cana pionera de la desaparición A nuestra diosa pagana le pedimos en oración Protégenos con tu magia, te ofrecemos devoción Que ardan todas las sotanas que destilan perversión Que arda la cana pionera de la desaparición A nuestra diosa Protégenos con tu magia, te ofrecemos devoción Le pedimos Le rogamos Que ardan todas las sotanas que destilan perversión Que ardan todas las sotanas que destilan perversión Que ardan la cana pionera de la desaparición Que ardan todas las sotanas que destilan perversión Que ardan todas las sotanas que destilan perversión Que ardan todas las sotanas que destilan perversión